Estamos muy contentos y agradecidos de poder ser parte de este primer encuentro con instituciones y organizaciones, que claramente era demandado este espacio, porque más de 200 personas e instituciones que van a ser parte de este espacio es importante. Bueno, la verdad es que nosotros, ustedes ya lo saben, cuando arrancamos nos encontramos con distintas situaciones, pero no nos quedamos con eso, avanzamos con auditoría y además lo que decidimos es acompañar a organizaciones e instituciones que, si bien hacían su trabajo, pero no cumplimentaban con estos requisitos de personería jurídica, de rendiciones, de cómo administrar una institución que claramente, como lo decía el Rector, es trascendental para poder trabajar con el Estado, poder cumplir con estos requisitos. Por eso vimos esta propuesta como realmente una opción, una oportunidad de poder generar estas herramientas y a quienes hacen las cosas bien, poder ayudarlos, poder acompañarlos y que puedan seguir trabajando con el Estado y también con el sector privado, porque el sector privado también va a demandar que cumplan con esos requisitos. Son muchas herramientas que son necesarias, además de conocerse. Creo que lo más importante es que todos los que estamos acá somos aliados y que podemos llegar a un objetivo común si trabajamos en red. Sociedad Civil en Red es una red de redes de organizaciones sociales que representamos, que referencian a más de 700 organizaciones sociales en todo el país. Es un proyecto acompañado, cofinanciado por Unión Europea y ahí es donde se refleja la importancia y la necesidad que tiene unir a la sociedad civil argentina, a las organizaciones de la sociedad civil argentina. Las organizaciones como este tipo de eventos están en el core del trabajo de fortalecimiento de las organizaciones sociales que tiene Sociedad Civil en Red y muy agradecidos por el acompañamiento del sector tanto estatal como del sector universitario y también del sector privado. El año pasado hicimos un relevamiento a nivel nacional de organizaciones sociales y relevamos las necesidades que las mismas tenían. Entre las primeras necesidades estaba el financiamiento, por supuesto, pero la segunda necesidad era justamente la regularización de las mismas. En la regularización cabe responsabilidad tanto a las organizaciones sociales para poder llevar sus papeles al día, sus balances, sus actas, su profesionalismo, pero también el sector estatal. Y ahí estamos trabajando también desde Sociedad Civil en Red para trabajar el acompañamiento de políticas públicas que fortalezcan la sostenibilidad de las mismas. Como recién planteaba el defensor, los mismos requisitos son para un club de fútbol como Newell's que para una organización de base que tiene un comedor para 150 personas. Entonces ahí tenemos que apuntalar mejor a las organizaciones de base y pensar políticas públicas que justamente contribuyan al fortalecimiento de las mismas y al trabajo que las mismas realizan. El financiamiento existe, pero es difícil su acceso. Hay algunas jurisdicciones que contribuyen más que otras. Esa es la realidad de nuestro territorio heterogéneo y amplio. Como decía la Ministra, en Santa Fe vemos una predisposición y un acompañamiento muy fuerte a las organizaciones sociales. En otras jurisdicciones quizás hace falta trabajar un poquito más, pero también puertas para adentro tenemos que trabajar en el profesionalismo. Y trabajar este congreso que tiene una pata académica muy fuerte en contribución justamente del conocimiento para las organizaciones, donde vamos a ver cómo acceder a fondos, eficiencia en los proyectos, cómo cuidar a los que cuidan, cómo cuidarse a las organizaciones sociales, es toda una batería de conocimientos que las organizaciones hoy están necesitando.